Este es el momento de las grandes emociones, el momento del encuentro con tu suerte, la lotería del pueblo informa que en el sorteo del día de hoy ha resultado ganador del premio mayor, el número diecisiete mil quinientos cinco, favorecido con seis millones de Córdoba, vendido por Johanna del Carmen Jiménez, en la ciudad de Managua, una nueva oportunidad de ganar y mejorar tu vida, te esperan el próximo martes quince horas, de agosto, con ocho millones de Córdoba, lotería es progreso y alegría para miles de familias, la esperanza de ganar, la alegría de ayudar cada martes con Lotería Nacional.